Bailando con Euporia Mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar, así conquistar La alegría que llevas en mi corazón Yo sé que te va a gustar Y vas a bailar Este ritmo que suena con mucha euforia Ves para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ves para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar Y vuelve así, así RICO Bailando con Euporia Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar Así conquistar La alegría que llevas en mi corazón Yo sé Que te va a gustar Y vas a bailar Este ritmo que suena con mucha euforia Ves para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ves para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para el otro Mueve para el otro Quiero verte así gozar Música Ves para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ves para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar Ves para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así bailar Ves para acá y vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro Quiero verte así gozar ¡Con mucha euforia!